En la pista lote número 59, lote 59 es un lote numeroso señores pero también de calidad Son 16 machos de levante, clasudísimos, buenos señores 2.810 es el peso total, 176 es el promedio, livianitos Livianitos pero con envase señor, para meterles comida De Puerto Triunfo llegaron, Puerto Triunfo es la procedencia, la base por ellos es de 7.500 7.500 de base, lote número 59, pesado a las 10.58 de la mañana, 10.58 la hora del pesaje